Pues gente, hoy os traigo la última partida antes del Mundial Presencial de Warzone Hoy veremos el último equipo, el equipo número 50 que se va a Londres al Mundial de Warzone Y para la gente que no sepa cómo funciona esta última partida del clasificatorio Last Chance de Norteamérica Básicamente es una lobby con los 46 equipos que no han entrado en el top 4 en las primeras 5 partidas Y que por lo tanto no se han clasificado para el Mundial Presencial Una sola partida, no hay puntos por kill, no hay multiplicadores, no hay sistema de puntos, no hay nada El equipo que gane la partida, aunque sea con 0 kills, se va directo al Mundial de Londres Y personalmente es un formato que me encanta, el final de partida es la mayor locura de la historia de Warzone Así que nada gente, os dejo con ella Pues gente, estamos en la partida Wildcard, que la llaman ellos El trío YOLO, una sola partida Da igual los kills, da igual los multiplicadores Sistema de puntos, da absolutamente todo igual El equipo que gane, aunque sea con 0 kills, se va a Londres Tenemos el equipo de Huskers, que ha quedado en el top 5 El equipo de Symphony, que han quedado bastante regular Top 30 y algo, 20 y algo creo Tenemos el equipo de Miray, que el equipo de Miray no ha quedado mal del todo Luego el equipo de Buya, que tampoco ha quedado mal del todo Que sea una zona de Maxlands Obviamente el equipo de Skamen Que están en la zona observatoria también, el equipo de Huskers con el equipo de Skamen Madre mía esta fight Madre mía esta fight Noquean a Jesús Noquean a Mutex Y matan a Huskers también Team Wipe para el equipo de Huskers Que la cosa empieza bastante mal Y también aquí, Skamen, que mata a Trek Pero bueno, Trek, madre mía, que te has tomado para esta última partida Pero bueno, Skamen, tú Skamen que empieza ya con 3 kills A punto de conseguir el cuarto Tenemos el Gulag de Huskers contra Amax Y la cosa que se complica muchísimo Mía para el equipo de Huskers Para esta última partida Un solo mapa Un solo ganador Así que aquí Cualquier error Te cuesta realmente Jesús que muere en el Gulag Y Huskers Uh, no se vea el kill En verdad da igual En verdad da igual Porque los kills ya sabes que aquí no sirven Así que Huskers que gana pillando la bandera Tenemos a Skamen en el Gulag también Skamen Que ha muerto Estaremos pendientes también del equipo mexicano Que hay equipos que no lo están jugando, eh, gente Hay equipos que no lo están jugando Porque hay 43 equipos ya Pocos equipos, eh Para lo que tendría que haber Que a ver Ayer en la quinta zona quedaban 43 equipos aún O 44, 45 En la de Europa Y aquí nada más empezar ya 43 equipos Hay equipos que han decidido no jugar Esto me parece a mí Skamen Que se queda solo Unrational y Jace Que están muertos Y Skamen contra Sailor Kibbi En el Gulag Y como Skamen palme esto Eliminados ya Toc por entre tres para el equipo de Skamen Y se quedan en casita Skamen que va a pillar la bandera Uy, madre mía la bandera Un poquito más Y le corta toda la visibilidad Cuatro kills para Skamen Luego tenemos por aquí El equipo de Open Market Que el stream le va a 20 FPS Luego, eh El equipo de Chrissy Que aún habiendo ganado una partida No han entrado dentro de ese top 4 Y el equipo de Iceman Isaac A ver qué tal lo hace por aquí ¿Cómo ha quedado el equipo de mi rey, gente? En los primeros cinco mapas Cuidado con... Con Buya ¿Le ha matado la caja? Creo que ha muerto por caída El Buya Creo que ha saltado de... De arriba ya más lanza a la caja Y ha muerto Porque si te mata la caja Te vas al Gulag directo Las normas, gente Son las mismas Que las rankings de Warzone ¿Vale? Así que aunque sea un trío yolo No valen los escudos Ni... Ni drone bomba Ni mina racimo Ni cosas de esas Que para el solo yolo del presencial No habrán escudos, eh No se van a poder usar escudos El equipo de Symphony En la ciudad del... Del dinero Quiero ver... Eh... Quiero ver con... Con cuánta gente ha empezado la... La lobby Y creo que han habido equipos Que directamente No han querido jugarlo O no han podido jugarlo No lo sé muy bien Han empezado con 40 y pico equipos Ah, es que han empezado 43 equipos solo, gente Han empezado solo con 43 equipos Qué raro A ver, sí que es cierto Que es bastante random Es bastante aleatorio El que gana esto No lo gana el mejor equipo Muchas veces Pero tanto para dejarlo de jugar Aquí tenemos el equipo de Symphony Que está al azar del dinero O sea, que tengo la amenaza a uno Sin presa para ellos Y ahora ya Vamos a empezar a ver Va a cerrar en Village Como el de ayer Y de Europa, gente El de Europa Cerró Aquí abajo Debajo del... Del Blacksite De Village Vamos a ver Donde cierra Esta partida de Norteamérica Sí, efectivamente 43 equipos solo Y gente Creo que vamos a ver Vamos a estar mucho rato Con más de 40 equipos Vamos a estar mucho rato Con más de 40 equipos Una partida Donde los kills No valen para nada Donde jugar agresivo No te sirve Para absolutamente nada Pues obviamente No lo vas a hacer Si no te sirve de nada No lo vas a hacer Y menos Cuando te estás jugando El pase Al Mundial Presencial De Londres Aquí tenemos El equipo de Dexac Luego tenemos El equipo de Babahoof Por ahí La zona cerca De Sharifai El equipo de Dracota Pillando La torre De aeropuerto El equipo de Infinite En la parte baja Del hangar De aeropuerto También El equipo de Haskell Rotando con Con el blindado El equipo de Symphony Que tiene que Tiene que moverse El equipo de Symphony Está fuera de zona Y va a cerrar Va a cerrar Por Sharifai Gente Me gustaría Ver que equipo Es el que tiene El Blackside De Sharifai Pero Ese Blackside Super Super Importante Para el equipo Que lo tenga A ver que hace El equipo de Symphony El equipo de Symphony Que está dudando Entre rotar O pegarse Porque sabe Que pegarse No le va a servir De mucho Aunque consigan Los kills Hostias Tú El Buya Que está aquí En un arbustiño Hay que Que han muerto Hay que Urrida Que están muertos El equipo Mexicano El equipo Mexicano Haciendo el contrato De las banderas Haciendo el contrato De las banderas Para ver Donde cierra Es super Importante El contrato De las banderas En partidas privadas En una partida Así Donde solo Vale Ganar Así que Saber donde Cierra la zona Y tener posición Es super Super Importante Parece que No hay más Contratos De bandera Hay gente En el Blacksite Obviamente No se vamos De ahí Cuidado Que le están Disparando ya A Luki Desde la zona Del Blacksite No sé muy bien De dónde Pero a Luki Que le estaban Disparando El equipo De Symfony Que tiene que Rotar aún El equipo De Haskers En la zona Del cementerio Se ha comprado Un Autorres Haskers El equipo De Opio Market También Por el agua Cerca del equipo Del equipo Mexicano Buen contrato De bandera Que ha hecho El equipo De mi rey Para saber Donde cerrar La siguiente zona Para pillar El centro Y quedarse Ahí Dos o tres Zonitas Y a ver Si luego Se tienen Que mover O pueden Seguir Manteniendo La posición El equipo De Symfony Que se va a ir A la parte De aeropuerto Un equipo Delante De ellos En aeropuerto En la autopista Esta El equipo De Symfony Que tiene que Irse al agua No es La mejor Posición Del mundo Para el equipo De Symfony Un humo Para el equipo Mexicano Que traen UAV Ya están Dentro del rango Del blackhead De los enemigos Ahora con el UAV Ven Donde están Los enemigos Con esa ventaja De vista De pájaro Que lo digo siempre Pero para que lo sepáis Porque la gente Sale así En el UAV Y porque sale Todo el mundo El equipo De Huskers Que se va a quedar Por aquí Están un poquito Al borde de la zona Tienen un contrato De esos De Digo en la pregunta Que les podría ser Un contrato De bandera Es un contrato Que Creo que no lo han hecho Nunca en Warzone 2 Aquí tenemos A Isaac Rompiendo un globo Huskers Que ha pidido El contrato ¿Juraría? Ah vale El contrato De la pregunta Es el contrato De la bandera ¿No? Si Pues Huskers Que va a intentar Hacer el contrato De la bandera Van a tener 3 minutos 40 Para hacerlo Estaremos pendientes A ver si lo hacen Y el Cuidado Que el equipo mexicano Está pensando Hacer la de Fucen Ya vimos ayer Que la de Fucen Con los Steams No acabó De funcionar Del todo Lo intentó Estuvo bien Pero no le salió Nada nada bien La verdad Murió bastante pronto Fucen Antes que sus compañeros Incluso Que estaban Pusheando El equipo de mi rey Grabando un video Para Youtube De lo que tiene Wallback Y de lo que no Tranquilamente Dos Claymors Dos Claymors Aquí Dos Claymors Allá Y esto gente Esto se juega así Ya lo vimos ayer En Europa Que esto se juega así El equipo de Classic Pain En una casita También Tranquilamente Y esperar Que las zonas Cierren Y esperar Que la gente Se mate Entre ellos Y la gente A aguantar Y el equipo De Future Hasgame Que ha matado A Tag El equipo De Haskers Aún aguantando Todo lo que pueden No les vale la pena Hacer el contrato Han pidido el contrato Pero no les vale la pena Hacerlo Porque te va a mostrar La siguiente zona Y no lo van a poder hacer Antes De que acabe la zona O sea Después de que acabe la zona Que sería lo suyo Lo suyo sería Que cerrase La tercera zona Hacer el contrato Que te muestre Dónde va a cerrar La quinta zona Y moverte Pero el contrato Va a acabarse Antes de que De que cerre La tercera zona Si lo hubiesen pillado Un pelín más tarde A lo mejor Si les compensaba Si lo hubiesen pillado Un poquito más tarde El contrato A lo mejor Aquí está El equipo De De Don Lucky Mirad las Claymores Gente Mirad las Claymores Para evitar Para evitar El El salto Por la ventana Supongo ¿Esa ventana? ¿Se puede Hacer parkour Por esa ventana? La última Esta última partida Ojo con open market Con el RPG El open market He visto open market Con el RPG Que están aquí En el black side El black side No es suyo El black side No es suyo También con estimulantes Este es otro juego Gente Waldo Con El Vale Waldo Y Trek Los tres Con RPG Waldo Trek Y el Colony Con RPG Los tres Que estoy viendo Tu Que estoy viendo Aquí tenemos El equipo De Symphony Al lado Del equipo De De Bink Los tres Con RPG Que locura Tío Cine Puro cine Scamming Unrational Pusheando aquí Con perforadoras Al equipo De De Cash Vamos a ver La cámara De De Scamming Uff Me hablas de suelo El Scamming ¿Eh? Una Iso Hemlock Que la única Iso Hemlock Que hemos visto En el mundial Ha sido La de Jukaze El equipo De A ver Donde Cerra la cuarta Zona A ver Donde Cerra la cuarta Zona Dice Mutex Habrá Que Habrá Dice Haskers Habrá Que fight Algún Team ¿Os sentís Cómodos Haciéndolo? Rollo Que para Pillar Posición Seguramente Seguramente Para pillar Alguna Casa Tengan Que Lucharla Porque Estarán Todas Las Casas Ya Pilladas Estarán Todas Las Casas Ya Pilladas Y el Equipo De Mutex Va A Tener Que Fight Esto Y Recordemos Que No Tienen Gulag Que Han Muerto En El Early Contra El Equipo De Skamen Así Que Si El Equipo De Haskers Pierde La Fight Por Aquí Está El Equipo De Open Market Debajo De Ellos El Equipo De Open Market Con RPG También Open Market Con RPG El Equipo De Haskers Que Va Por El Puente Y El Equipo De Haskers Que Va Hay Dos Equipos Hay Un Tío Por Aquí Solo Que Se Va A Ir Cuidado Con Las Perforadoras También Les Han Tirado Un Aéreo Haskers Cuidado Con El Aéreo Haskers Que Está Safe Vale Han Matado A Timer Entre Jesús Y Mutex Se Van Para Alante Un Poco Y Aquí Van A Pillar La Casa Que Creo Que Está Bastante Limpia Creo Que Creo Que Los Equipos Están Donde Donde La Tienda Y El Equipo De Haskers Vale Tienen A Dos Delante De Ellos Y El Equipo De Haskers Que Ha tirado El Radar Portátil Vamos A ver Esto Tienen Tienen Como A Tres O Cuatro Equipos Por Aquí Bastante Cerca El Equipo 24 27 23 7 36 32 Está El El Equipo De Little Mario El Equipo De Queen Shadows El Equipo De Dracota Por Ahí En El Agua También El Equipo De Gangsta Te Llegando Por Detrás También Por El Agua Hay Gente Como No Cierre Aquí Lo Que Van A Tener Que Moverse A Ver A Ver El Equipo Mexicano Si Va A Tener Que Moverse Los Cierra Para Ellos La Zona Vamos A Ver Hacia Dónde Hace El Pool La Zona Que Cierra En La Isla El Equipo De Haskers Está Literalmente En El Centro La Zona Que Cierra En La Isla 40 Equipos Quinta Zona 40 Equipos Que Vamos A Ver El Equipo De Haskers Muy Bien Colocado En El Centro De La Zona Ahora Creo Que Van A Empezar A Murir Bastantes Equipos Porque Hay Hay Muy Poco Espacio Para 40 Equipos Hay Muy Poco Espacio Para 40 Equipos En Esta Quinta Zona Y La Casa Donde Está Haskers Seguramente Algún Equipo La Intente Faitear La Intente Luchar Haskers Que No Tiene Máscara El Equipo De Haskers Sin Máscara Al Menos Haskers Muy Importante En Este Tipo De Partidas Tener Máscara Vale Dice Haskers Lo Más Importante Para Ganar Esta Partida Es Que Estemos Los Tres Vivos Al Final De La Partida En Último Segundo Así Que Valorad Vuestra Vida Y No Muráis Tenemos Que Estar Los Tres Vivos Al Final De La Partida Para Ganar Esto El Equipo De Symphony En Bastantes Problemas Me ha parecido Ver Solo está Slack vivo Por parte del Equipo De Symphony Tiene Dinero Para Revivir Cuidado Que te atropella Cuidado Con la lancha Que te puede Atropellar Slack Que está A punto De Caer Slack Que no Tiene Ni Placas Gente Hay Una Tienda Y Tres Tiendas Portátiles Una Tienda Y Tres Tiendas Portátiles Slack Que consigue El Res Y La Tienda Portátiles Que está En el Agua El Equipo De Haskers Que ha matado A Sebas Creo Que es Colombiano Me habéis Dicho Haskers Que sigue Dentro De La Siguiente Zona No Tienen Dinero En Caso De Que Alguien Muera No Lo van A poder Revivir A no Ser Que Lo Tenga Alguien Don Lucky Con RPG Han Matado No Si Han Matado A Un Equipo No Si Se Ha matado El Equipo De Waldo Y Le Ha Pillado El RPG Don Lucky A Uno Don Lucky Con Tres Skills Que Han Ganado Una Fight Están Dentro De Zona El Equipo Mexicano Symphony Que Está Volando Por Ahí Pidiendo Información A ver Lo Que Pasa Imposible Caer En Cualquier Zona Mirad Esto Con El Modo Espectador Mirad La Cantidad De Equipos Que Están En Esta Pequeña Isla Al Sur De Sharify Madre Mía El Equipo De Huskers Con Dos Equipos Más En La Casa El Equipo De Huskers Con Dos Equipos Más En La Casa Madre Mía El Equipo De Huskers Que Tiene Vecinos Buya Aquí Aguantando En El Borde De La Zona En El Arbusta Aguantando Como Puede Un Blindado Dando Vueltas Buya Que Solo Tiene Dos Plaquitas Sin Funi Que Consigue No Que A Uno Creo Ah No A Sin Funi Que Lo Han Matado Se Queda Duffy Y Slug Sin Placas Por Ahí En El Aguantando El Huskers Que No Que A IQ Del Equipo De Buya Van A Jugar El Equipo De Mutex Va A Jugar En El Borde Aguantar Todo Lo Que Pueden 24 Equipos Muriendo Bastante Gente Es Que Es Una Zona Donde Es Muy Difícil Aguantar Es Una Zona Con Agua Con Mucha Gente Con Pistola En El Agua Con Pocos Edificios No Es Como la De Village De Ayer Donde Habían Tres Equipos En Cada Casa Aquí Tenemos A Crowder Aguantando Los Tres De Haskers Que Siguen Con Vida El Equipo De Blach Aguantando La Casa También Como Pueden El Equipo De Don Lucky Que Están Fuera Están Un Mortero Mexicano Madre Mira La De Perforadoras Que Estamos Escuchando Por Aquí Pero Por Suerte Para Ellos Cuidado Con Ese Mortero Don Lucky Que Tiene Máscara Legendaria De Gas Que Van A Tanquear Un Poquito De Máscara Mírate El Radar Portátil La De Gente Que Está Marcando Radar Portátil Jesús Que Ha Matado A Uno 18 Equipos Aún En Esta Séptima Zona Va A En En El Agua Con Un Poco De Carretera Adentro Un Sitio De Esos Para Atracar Los Barcos En Un Mini Muelle De Un Pixel El Equipo Symphony Que Está Muerto La Rotación Del Equipo Mexicano Miray Ha Caído Regu Que Está Muy Tocado De Vida A Ver Que Hace Aquí El Mexicano Tirando RPGs Por Ahí De Una Sentex El Equipo De Haskers Que Muchos Que Tite La Autorres Buen Grito De Haskers Diciéndole Venite Al Muelle Venite Al Muelle Haskers Que Mata Otro Cuidado Con La Mina Cuidado Con Las Entex Cuidado Con La Mina Haskers Que Sigue Vivo Haskers Que Se va A plaquear 10 Equipos 26 Personas Cuidado Que El Equipo De Haskers No Está Nada Mal Muere 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 Que Le Puede Revivir Don Lucky Que Va A Revivir A A Rego Y Lo Tenemos El Equipo De Haskers Se sigue Los Tres Con Vida Aguantando En Esta Parte Del Muelle El Aéreo Que Mata A los Haskers Tiene Autorres Se Van A curar Los Tres Cuidado Haskers Que Tiene Entra La Zona Esa Sentir Va A ser Mortal Y Ese Aéreo Y Ese Aéreo Que Acaba De Matar A Los Tres Del Equipo De Haskers Ese Aéreo Que Acaba De Matar A Los Tres Del Equipo De Haskers Tenían Toda La Posición Y El Equipo De Vlats Que Están Los Tres Con Vida Ha Muerto Uno De Ellos Están Los Mexicanos Agu Agu Vida Regu Y Mi Gente Cae Por Aquí Luego Los Mexicanos Volando Mi Rey Que Tiene Que Caer A ver Que Hace Regu Regu Que Tiene Que Caer También Cuidado Con Mi Rey Cae Regu Que Tiene Que Caer Regu Que Tiene Pistola Regu Que Va Intentar Aquí Lo Que Va Rehiver A Su Compañero Los Tres Con Vida No Que No Niko También Blach Que Se Lleva Una Doble Por Aquí Contra El Equipo De Nico Blach Haciendo Muchísimo Daño Es La Que Quedan Tres Equipos Clyde Comiendo Zona Clyde Comiendo Zona Contra Clyde Contra Desmond Y Nico Y El Equipo De Nico Infinite Que Va A Ganar Y El Equipo De Nico Es Es El Equipo De Nico Que Gana La Última Partida Gente Que Aéreo Ha Sido Ese Que Aéreo Ha Sido Ese Que El Aéreo Ha Matado A Los Tres Del Equipo De Huskers El Aéreo De De Gui Que Mata A Los Tres Del Equipo De Huskers Ya Estaban En La Zona perfecta De Aquí Que Ha Ganado Esta Última Partida Aquí Con La F Tax Para Poder Usarla Debajo Del Agua También Aguantando El Agua Aquí Aún Les Quedan Les Quedan Tres Equipos Aquí Aún Aquí Ha sido Blatch Que Les Ha Jodido Bastante Creo Que Ha Sido Aquí Cuidado Con Crowder Que Acaba Noqueado Y Aquí Ya Les Queda Solo Uno Y Aquí Tenemos Y Aquí Tenemos La Alegría Del Equipo De De Nico Que Es El Quinto Equipo Es El Quinto Equipo Es El Último Equipo Clasificado Para El Mundial De Warzone Gente Literalmente El Equipo Número 50 Para Ir Al Mundial De Warzone Es El Equipo De Nico Ya Tenemos Los 50 Equipos Que Se Van A Londres Ya Tenemos Los 50 Equipos Para El Mundial Presencial El 16 De Septiembre Vale Que Que Les ha Marcado El Aéreo Hostias Estaban Lejos Estaban Lejos Del Aéreo Madre Mía Ese Aéreo Como Les ha Jodido Estaban Lejentes Del Aéreo Realmente Les habrá Caído Como La Última Ráfaga Del Aéreo A ver Es la Única Zora Donde Puedes Ir No Te Vas A Al Agua Sin Pistola Tienes Que Es que Aunque hubiesen ido Más hacia aquí También les daba El aéreo Buah Como Les ha Jodido La partida A ese Aéreo Como Les ha Jodido La partida A ese Aéreo Pues Gente El equipo De Desmond Nico Y Crowder Que habían quedado Top 10 En los Primeros Cinco Mapas Así que Habían hecho Un buen Papel El equipo De Nico Se suma Al equipo De Bralic Al equipo De Nate Dog Al equipo De Red Y al equipo De Clown Y son Los últimos Cinco equipos En clasificarse Al mundial Presencial De Londres De Noticias De Noticias De Noticias